Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy les traigo cómo hacer un taburete infantil muy simple. Primero, tomé unos tablones que me encontré de un vecino, que eran de un deck. Por eso tienen este dibujo particular, como antideslizante, y están redondeados los cantos. Con la ayuda de una guía, para cortar recto con la sierra circular, corté las piezas, que son en total 7 piezas, para hacer este taburete. Muy simple, es un diseño muy fácil. Les voy a dejar ahí en la descripción un link a mi web, donde pongo los dibujos y las medidas del taburete, cómo se hace, ¿verdad? Bueno, una vez cortada toda la madera, paso a hacer el ensamblaje. Primero monto todo, veo cómo va el sentido de las piezas, para no equivocarme, y luego tengo que hacer algo dos veces. Como no tengo casi canto para encolar y las piezas, voy a usar una pieza supletoria, un pedacito de terciado, el plywood, ¿verdad? Que lo voy a poner para unir las dos piezas y que quede bien firme. Estas piezas las voy a atornillar, previamente atornillarlas, las pego con cola caliente, perdón, con una pistola de cola caliente. Y de esta forma me evito tener que usar sargentos o prensas para la sujeción del lugar. Va a quedar ahí. Mientras hago las perforaciones, los agujeros guía, fundamentales para que la madera no se quiebre, cuando pongo el tornillo. Luego voy a avellanar para que el tornillo entre un poquito más, debido a que el largo del tornillo que tengo no es mucho, y si no entraría muy poco en la otra madera y me interesa que entre lo máximo posible sin pasar hacia el otro lado, obviamente. Pongo los cuatro tornillos y luego voy a probar la resistencia como queda. Queda muy bien, la verdad, sin ningún problema. Hago lo mismo con las otras dos maderas, ¿vale? Que van a ser los laterales del banco. Y luego que tengo los dos laterales listos, pongo una tercera madera que es para unir los dos laterales y impedir el movimiento en ese sentido, ¿verdad? También lo pego con la cola caliente. Ayudándome por el dibujo de la madera, hago los agujeros guía para dos nuevos tornillos de cada lado. Y una vez que tenga esto ya realizado, tendré la base, digamos, de nuestro taburete. Luego a esta base van los tres peldaños, que también tenemos previamente cortados, todos en la misma madera, ¿ven? Incluso podría haber cortado también del mismo tablón los que van dentro. Usé este pedacito terciado porque los tenía por ahí. Bueno, ahí ven como la cola realmente pega instantáneo, la cola caliente. Este es un truco que aprendí hace un tiempo. Y tiene una cierta resistencia. Obviamente que si hacemos fuerza se sale, ¿no? Es simplemente para mantener su lugar mientras hago todo el atornillado y tal y me evito el uso de una prensa. Y obtengo un buen resultado. Rápido y fácil, ¿no? Que de esto se trata mi canal. Rápido y fácil. Ahí presento los peldaños del taburete. Como van a ir, lleva uno chiquito que es para subir simplemente y el otro más grande, la base, porque se supone que el niño se va a mantener parado allí, lavándose los dientes o subiéndose a la taza del váter. Ya les digo, es súper práctico. Ya he hecho varios. Tengo tres hijos, así que tengo amplia experiencia en fabricación de taburetes. En este video estoy fabricando dos. Fabriqué dos iguales. Uno para cada de los baños de la casa. Como mejoras al armado, se podría haber encolado las partes. Le hubiera dado un poquito más de firmeza. Yo como no tenía mucha superficie, por lo que contaba el canto redondeado, preferí no encolarla. Me pareció que no valía la pena. Pero bueno, si fuera un canto completo, lo hubiera encolado. La otra mejora que yo estoy poniendo, en el caso de los peldaños, un solo tornillo, digamos, de lado, por cada madera, hubiera sido mejor poner dos. Aunque quedó firme, resistente y no tuvo problema, hubiera sido mejor. Bueno, eso es todo. Aquí vemos cómo funciona el taburete. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y nos vemos el próximo martes en un nuevo video de Madera Reclamada. Muchas gracias por habernos visto.